¿Cómo suena? Tías B Tías Music Produce En un PH del poblado me la comía De ella me quedé enchulao yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la he olvidado Le compro unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume boy, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el poblado Le compro unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume boy, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el poblado Esto es improvisación pura perro, mandale cumbia Pa' que dices que no hay nada entre tú y yo Si el deseo te está ganando Si me estás imaginando Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y ya no había vuelta atrás Mi sensación volver a empezar Nada más volver a su lugar Porque Hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide a quién amar Cómo saber si está bien o está mal Se maneja inteligente como un Tesla La cinturón de seguridad son sus piernas Esos besos son la llave de mi fuerza Y otra está mi vida con la de una experta ¿Cómo hace para ser tan, tan, tan fina? Debi bailar, tra, tra, tranquila No importa nada Además se enfila un, dos, tres, tres Vamos a Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta De lo que nos pasa Pa' qué vamos a fingir Pa' qué vamos a fingir Si vos como yo dimos todo por amor Y perdimos ahora Nos toca vivir Nos toca vivir Ey, enganchamos otra cumbia, perro Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo se desgastó Te siento un poco más rara Ya no te provoco nada Siento más grande en la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Entre nosotros dos Algo se rompió Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón Jamás importó No, no Baby dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Sin mi corazón Jamás importó No, no Y bueno gente Con esto nos despedimos Tía B Mándale base Me pasé de alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy la seguimos a mi casa Tengo el party preparado en la terraza Que con lo mío andamos puestos pa' la casa Metámonos mis piezas Vamos a ver qué pasa Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube baby Tento retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube baby Tento retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit No te va a dar bola si la pone inquieta Ella no es Carol pero tiene una chipeta Siempre está en línea cuando en la mitad te fiesta Pero si la habla su novia ya se desconecta Y me dijo que vuelve y le hacemos un videoclip Y que par de jugadores le comenté en el feed Dice que tiene dos casas en Playa Puerto Rico Sáqueme una pic pero dándonos un pico baby ¡Bien! Ey… Especialmente he salido Desde Ja'Wen Y es Producers Jaja